Bueno, muy muy buenas tardes a todos. Hoy martes mitad de junio vamos a estar hablando de un tema de muchísima actualidad y es que vamos a hablar del primer caso reportado en Colombia de la hepatitis aguda de origen desconocido y a desarrollar un poco más del tema. Va a hacer una serie de dos webinars, está hablando del tema de la hepatitis y la próxima semana vamos a estar hablando de la viruela del mono, así que todavía no sabemos el nombre que le van a poner en definitiva finalmente, pero que claramente son temas que tenemos que conocer, que tenemos que saber y que tenemos que estar actualizados. Y qué mejor manera de actualizarnos que con los invitados que tenemos hoy. Voy a presentar de primeros a la doctora Lina Lozano Lesnes, que es epidemióloga del Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud. Es un placer tenerte aquí hoy, Lina. Va a ser la primera persona que nos va a contar un poco cómo todo el proceso que se ha venido haciendo y cómo se ha hecho el seguimiento. Vamos a tener después la presentación del primer caso con el doctor Jaime Alberto Patiño Niño, que es pediatra infectólogo de la Fundación Valle de Lili de la Universidad de Icesi, que nos va a contar cómo fue ese proceso diagnóstico y las conclusiones a las que llegó y cómo les fueron como los retos que tuvieron que afrontar en el equipo de trabajo que valoró ese primer caso. Y al doctor José Alejandro Mojica, viejo, amigo y conocido, infectólogo pediatra, hace parte de la superred y del Ministerio de Salud. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy acompañándonos en este tema tan importante. Recordarles que todas las conferencias quedan grabadas en nuestra página, así que si quieren volver a repetirlas o mirar alguna información, ahí quedan. Y les damos entonces la bienvenida al día de hoy, dándole las gracias a nuestro fondo financiador PTC y Pfizer, que hace posible que lleguemos a ustedes semanalmente con contenido de calidad y que lo hace además sin conflicto de interés. Entonces para nosotros es un honor poder estar acompañados de ellos y presentar estos temas de interés para todos los pediatras de Bogotá y del país. Gracias a todos por estar acá, doctora Lina, el micrófono es suyo, así que por favor, bienvenida. Y qué placer tenerte acá hoy y la próxima semana también, así que... Ay, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a todos, pues por darnos también el espacio al Ministerio de Salud y Protección Social. Les comento que nosotros hacemos parte del Centro Nacional de Enlace. El Centro Nacional de Enlace es el centro designado por Colombia para el reporte a la Organización Mundial de la Salud de todos los eventos incluidos en el Reglamento Sanitario Internacional. Entonces somos nosotros los que hacemos la comunicación a nivel país para la OMS y para la OPS. Pues agradecemos muchísimo el espacio que nos han dado porque esto hace parte también de la comunicación del riesgo que debemos hacer como entidad, digamos, de salud para toda la comunidad, incluyendo la comunidad académica, la comunidad científica, para dar a conocer este tipo de situaciones que suponen un riesgo potencial para la población, en este caso para los menores de 16 años. Entonces, pues vamos a dar inicio a la presentación, vamos a comentarles qué fue, digamos, cuál ha sido lo que ha sucedido desde el 5 de abril que Reino Unido... El 5 de abril, el centro de Escocia, digamos, perteneciente al Reino Unido, notificó a la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud en Europa 10 casos de hepatitis aguda grave en menores de edad, en niños, de origen desconocido. Digamos, unos casos que no se había identificado cuál era el agente causal y que estaba generando un comportamiento inusual, un comportamiento inusitado y que además, pues, estaba presentando casos graves en esta población. Entonces, en estos 10 primeros casos que se reportaron a partir del 5 de abril, estaban correspondientes, digamos, edades entre los 11 meses y los 5 años. Estos primeros casos notificados iniciaron síntomas en marzo y en enero de este año. Y la clasificación o las características clínicas de estos casos eran con ictericia, diarrea, vómitos y dolor abdominal. Posterior a esta notificación, llegan ya unas nuevas notificaciones por parte de Reino Unido, donde en el 8 de abril ya se adicionaron la notificación de 74 casos, incluidos los 10 primeros, donde adicional a las características clínicas que estábamos viendo en los primeros casos, se presentaron elevación de enzimas hepáticas y donde se habían descartado también SARS-CoV-2 en la mayoría de los casos y también las hepatitis de la A a la E, ¿no? Entonces, estas fueron como las primeras notificaciones y lo que empezó a encender las alertas. El 12 de abril nuevamente notificaron 61 casos, ya otros 61 casos diferentes. Y dentro de la investigación que se empezó a hacer, no había una causalidad identificada, no había un vínculo epidemiológico entre los casos, digamos, por antecedentes de viajes, por exposición a algunas sustancias. Y eso, digamos, que también encendió las alarmas debido a que no se tenía claro o no se tiene claro qué es lo que está pasando con estos casos de hepatitis aguda grave. Entonces, entre abril y mayo está el aumento de los casos y la identificación de nuevos casos de hepatitis aguda grave empezó a ser notificado por otros países. Entre el 23 y el 25 de abril ya habían 169 casos. Y para esta fecha ya la Organización Mundial de la Salud lanzó sus primeras alertas epidemiológicas y en la actualización en el sitio de brotes de la Organización Mundial de la Salud estaba ya la descripción de estos casos. Es importante mencionarles que los CDC de Atlanta también para la fecha del 23 al 25 de abril lanza o comunica que en Estados Unidos también se identificaron casos. Entonces, ya estamos saliendo de la región europea y ya tenemos entonces en la región de las Américas nuevos casos. Con algo muy importante para tener en cuenta y es que en Alabama, en el hospital de Alabama, se hizo una búsqueda retrospectiva de casos de hepatitis aguda grave teniendo en cuenta ya toda, digamos, el historial que Reino Unido sobre todo había notificado. Y con esas características clínicas y esta información preliminar que se tenía lograron identificar nueve casos que no habían iniciado síntomas desde enero como los primeros casos que se habían notificado pero que habían iniciado síntomas incluso desde octubre del año pasado, desde el 2021. Entonces, es en este momento en donde la Organización Mundial de la Salud cambia y actualiza la definición de caso, que ahorita la vamos a ver, y la amplía con un periodo hasta octubre, o sea, desde octubre del 2021 porque son los primeros casos que, de acuerdo a esa búsqueda retrospectiva que hizo Estados Unidos, pues entonces se encontraron. Entonces, posteriormente, nuevos países se han sumado y eso también está relacionado con toda la actualización y las alertas epidemiológicas que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud y la invitación a la detección y la notificación de casos. Entonces, precisamente, estas alertas se hacen para que los Estados miembros puedan buscar estos eventos que puedan convertirse en un riesgo para la salud pública tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, les cuento que para el 17 de mayo ya teníamos 33 países, 33 casos notificados en la región de las Américas, en seis países. Y la última actualización con corte al 26 de mayo de la Organización Mundial de la Salud nos dice que teníamos 650 casos distribuidos en 33 países alrededor del mundo y que hay un país que tiene 99 casos pendientes por clasificar. Entonces, recordemos que la notificación y el reporte de estos casos de hepatitis aguda grave supone un reto. ¿Por qué supone un reto? Porque no tenemos una causa establecida. Entonces, hay que tener la certeza de que ninguno de los agentes que actualmente explica un caso de hepatitis aguda grave con una potencial falla hepática que requiere incluso un trasplante es tener la certeza de que esos agentes no lo causan para poder entonces estar ante la presencia de este evento. Entonces, supone una logística y supone demanda de servicios de salud, uso de servicios de salud, diagnóstico clínico para poder tener en cuenta los casos y para poder estudiarlos muy bien. Entonces, siguiente, por favor. Tenemos que, como ya les había mencionado, siguiente, tenemos 33, 650 casos. Siguiente, es que tiene como unas viñeticas ahí, unas animaciones. 650 casos distribuidos en 33 países. Hasta el momento de estos 650 casos, con corte al 26 de mayo, de 38 niños han requerido trasplante hepático y se han notificado nueve defunciones relacionadas en estos 650 casos. Es importante mencionarles que acá, ustedes ven acá que tenemos una etiología desconocida. De acuerdo a la información reportada por Reino Unido, que es el país que ha reportado el mayor número de casos y que tiene una información clínica más completa dentro de toda la información que reportan los países, en el 75% de los casos reportados por Reino Unido se ha identificado adenovirus y en 27 de 35 casos se ha identificado adenovirus de tipo F41. Sin embargo, también se ha identificado virus asociado con adenovirus 2 en un pequeño número de casos. Sin embargo, pues en el momento no se ha identificado o no se ha podido establecer que estas puedan ser las causas de este evento, de esta hepatitis aguda grave. Siguiente, por favor. Entonces, esta es la distribución, igual con corte al 26 de mayo, 650 casos. Acá no tenemos Colombia, pues Colombia, más adelante lo vamos a contar, notificó el caso el 27 de mayo, luego de la revisión. Pero esta es la actualización y la distribución, pues, de los casos de hepatitis aguda grave. Es muy importante mencionar que aún, digamos, si bien es cierto, hay 650 casos notificados, existen casos pendientes en clasificar. Tenemos 180, 204 en la región de las Américas, 27 en la región del Pacífico, 14 en la región del sudeste asiático y 5 en la región del Mediterráneo Oriental. Entonces, son casos potencialmente que pueden llegar a incluirse en esta lista, pero que debido a la necesidad de diagnóstico, se hace, digamos, lento la clasificación. Y esto también ha sido un poco lo que sucede, pues, en nuestro país, de acuerdo a lo que hemos evidenciado, y es que o el curso clínico es demasiado rápido para poder tomarle todas las muestras y poder hacer el estudio, o la identificación o la presentación de estos casos se ha identificado de manera retrospectiva cuando, pues, ya no se puede tomar muestras con respecto a los casos y poder descartarlos o que pueda cumplir con la definición de caso. Entonces, por eso, a eso se debe la explicación de por qué existan tantos casos pendientes, ¿no?, por clasificar. Siguiente, por favor. Esta, entonces, es la tabla de la distribución de los países donde ustedes pueden observar que Reino Unido y Estados Unidos e Italia son los países donde más número de casos han notificado, es decir, donde hay más notificaciones de casos, donde también hay un amplio, digamos, Reino Unido nos ha fortalecido y nos ha dado la información para poder tener claro o una caracterización clínico-epidemiológica de lo que se está estudiando. De hecho, actualmente están haciendo un estudio de casos y controles para poder, de alguna manera, identificar la etiología y, digamos, como las exposiciones en estos casos. Siguiente, por favor. Entonces, fíjense que una de las fuentes de información que nosotros utilizamos son el CDC de Europa, que esta tiene mayor información, información un poco más actualizada, la tiene con corte al 10 de junio. Al 10 de junio teníamos para solo los países de la región de Europa 402 casos, ¿no? Entonces, si nos comparamos con el total de lo que se ha notificado alrededor del mundo, pues esta región evidentemente aporta más de aproximadamente el 70% de los casos. Y acá me gusta mucho mostrarles esta curva epidémica porque justamente nos muestra los primeros casos que aparecieron, digamos, por fecha de inicio de síntomas. Estamos hablando de la semana epidemiológica 39 en el 2021 y a partir de la notificación de los primeros casos, digamos que en la semana 8 del 2022, se hizo una búsqueda retrospectiva encontrando los casos hacia atrás, pero a partir de allí y a partir de la intensificación de la vigilancia o la instauración de vigilancia de la hepatitis aguda grave, se empezaron a identificar muchos más casos. Si no podríamos decir, por ejemplo, que tenemos ya la resolución del pico epidémico. Esta curva epidémica corresponde, digamos que teóricamente y epidemiológicamente corresponde a una fuente común, donde la mayoría de los casos están expuestos en un mismo momento. Sin embargo, esto no lo podríamos asumir en este caso porque no sabemos el agente y no sabemos la fuente. La curva nos dice eso, pero esto puede estar explicado por la intensificación y la instauración de la vigilancia de este evento a nivel país. Entonces, cuando uno empieza a buscar, pues se encuentra. Así, en la vida, en epidemiología y en la vida, cuando uno busca, encuentra. Entonces, esto es la explicación de por qué esta curva epidémica. Tenemos ya un descenso a partir de la semana epidemiológica 17 del 2022. Sin embargo, pues no, estamos muy recientes para poder, poder, digamos, como asumir que estamos en la resolución de estos eventos. Entonces, acá está, pues también el listado de los pacientes. Entonces, ¿qué ha pasado con estos casos, de estos 402 casos? Tenemos que el 77,9%, casi el 80% de los casos tienen cinco años o menos. Tenemos que, tenemos información de 250 casos de la resolución clínica. Se han recuperado 181 y el 68 de los 250 aún continúan con la atención médica, es decir, continúan hospitalizados. El 36,4% de los niños fueron hospitalizados en unidades de cuidado intensivo debido a la gravedad de la situación clínica. Solamente se dispone de información de 192 casos sobre trasplantante. Esto es información de los casos de la región de Europa. Hay una muerte asociada a la enfermedad en los países de esta región. 158 casos se ha identificado con resultado positivo para adenovirus. Y es muy importante que la tasa de positividad más alta fue encontrada en muestras de sangre total. Y bueno, solamente hay información sobre la tipificación para cuatro casos, tipo 40, tipo 41 y otro tipo. Fíjense ustedes que aquí, digamos que la región de Europa tiene la mayor información sobre lo que está pasando. Y aún así, le falta información para, digamos, tener una investigación clara. Y esto no quiere decir que no lo hagan. Es que el evento, la hepatitis aguda grave, por todo el, digamos, transcurrir clínico y por su fisiopatología y todas las condiciones clínicas, hace muy difícil el estudio de el evento. Es muy importante que las personas hagan estudios juiciosos y puedan hacer el reporte. Porque si no se hace el reporte, pues esta información se queda básicamente en la historia clínica y en algunas, tal vez, servicios que puedan decidir publicar este tipo de información. Pero sí es muy importante para las autoridades sanitarias el reporte y tener la mayor información disponible. Tenemos que el 10% de los casos tuvo reporte positivo para SARS-CoV-2 y 80 de los casos tenían un antecedente de que no estaban vacunados contra COVID-19. Esta información se recopila porque hay varias hipótesis que han rondado y que desde que se inició el reporte de los casos se han podido establecer. Entonces, por esto, digamos, esta información va a destinar allí. Contarles que después de todo esto, de lo que ha pasado, esta es la definición de caso que aún sigue vigente, que desde 27 de abril empezó a ser, digamos, como a definir, se definió y que empezó a usarse en todos los estados miembros. Entonces, primero, que no tenemos casos confirmados, ¿no? A mí nos generó mucha curiosidad porque en el monitoreo de medios cuando salió publicado la identificación del caso en Colombia, se confirma el primer caso de hepatitis aguda grave de origen desconocido, pero no es una confirmación como tal porque es que no tenemos una definición de caso confirmado, tenemos es un caso probable porque finalmente no tenemos un agente otiológico. Lo que estamos buscando son eventos, hepatitis aguda grave en la que las causas que conocemos y que puedan explicar este daño hepático no estén descartadas. Entonces, básicamente, la definición de caso probable que es la con la que nosotros reportamos a la Organización Mundial de la Salud es una persona que presenta hepatitis aguda en donde se ha descartado los virus de la hepatitis A la E con elevación de transaminazas mayores de 500, con 16 años o menos y que esta fecha de inicio de síntomas ocurra desde el 1 de octubre. Ya les expliqué por qué desde el 1 de octubre, ¿no? Por la búsqueda retrospectiva que se hizo en Estados Unidos y desde allí data el primer caso de hepatitis aguda. Y el caso con vínculo epidemiológico, pues es aquella persona que presenta una hepatitis aguda donde se ha descartado hepatitis A la E de cualquier edad que es con un contacto estrecho de un caso probable desde el 1 de octubre. Básicamente es aquel que tenga el evento y que ha sido contacto también de una persona de un caso probable. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la evaluación de riesgos? La evaluación de riesgos es algo muy importante que se hace para cualquier evento de interés en salud pública para determinar justamente el riesgo que tiene, se tiene a nivel regional, a nivel país o a nivel internacional de la ocurrencia o la aparición de estos eventos. La Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con la información que se tenía disponible para el 26 de mayo, evalúa este riesgo, el riesgo de hepatitis aguda grave como moderado. ¿Y por qué lo evalúa de esa manera? Tiene cinco justificaciones. Primero, la etiología sigue siendo desconocida y se está investigando. Hay información clínico-epidemiológica de laboratorio histopatológica limitada. El número de casos puede estar subestimado. Ya hemos, digamos, como mencionado, cuáles son las limitaciones en términos de diagnóstico. En parte, también está esta subestimación del riesgo puede estar, de los casos, puede estar relacionado con la limitación de la vigilancia. Porque, pues, por ejemplo, recuerden que nosotros en Colombia vigilamos la hepatitis de la ALE, pero, digamos, no es un evento que se vigile de manera rutinaria. No se ha detectado, como no se ha identificado la causa, pues, no se ha identificado la transmisión, la forma de transmisión, ni los agentes, ni el agente o los agentes etiológicos. No se puede descartar la transmisión de persona a persona, ya que se han notificado, pues, casos relacionados epidemiológicamente. Ustedes vieron en la línea de tiempo que hicimos que, más o menos en abril, se identificaron dos casos vinculados epidemiológicamente. Y adicional a esto, de esta justificación de por qué esta evaluación de riesgo a nivel mundial es moderada, es por la condición clínica y las características clínicas que presentan los pacientes, que suponen y que presentan un riesgo de falla hepática, primero, y de necesidad de trasplante hepático. Y, pues, en el caso de que no esté disponible, pues, el riesgo de muerte. Entonces, es un evento de demasiado interés debido a estas condiciones. Porque en los países de bajos ingresos, pues, la disponibilidad de trasplante hepático, pues, no, es limitada, y también el riesgo, pues, de morir, ¿no? Siguiente. Y además que es una población bastante susceptible. Entonces, en Colombia, con toda la información que teníamos hasta el 27 de abril, hicimos una evaluación de riesgo. Nosotros le llevamos haciendo seguimiento, pues, a esto desde que aparecieron las primeras alertas. Entonces, hicimos una evaluación de riesgo preliminar. Estas evaluaciones de riesgo siempre se hacen de acuerdo con la información que se tiene disponible. La primera y única que hemos hecho ha sido la del 27 de abril y no hemos, digamos, le hemos hecho seguimiento a este evento, pero el riesgo sigue siendo el mismo y la evidencia no ha cambiado, como para decir, digamos, no hemos identificado a un agente etiológico, entonces, no ha cambiado la evidencia para que requiera una nueva evaluación de riesgo. Sin embargo, frente a esta información que teníamos para el 27 de abril y que aún sigue vigente, el riesgo para el país de la presentación de casos es moderado. Justamente, pues, por todo lo que hemos hablado. Entonces, el 27 de abril se hizo la evaluación de riesgo y a partir de allí se definieron unas cuatro líneas de acción, básicamente, acciones en vigilancia en salud pública, que es lo que le dice a las entidades de salud, las EPS, a las IPS, por favor, necesitamos que busquen los casos, que los notifiquen, porque esto ya, digamos, el riesgo que tenemos en Colombia es moderado y pues puede ocurrir, entonces necesitamos que notifiquen. Aparte de la notificación, realizamos unos análisis y búsquedas retrospectivas, entonces hicimos un ejercicio, bueno, el Instituto Nacional de Salud hizo un ejercicio muy juicioso en búsqueda de pacientes en donde se, dentro de la vigilancia sentinela de IRA, todos los casos de adenovirus que se hubiesen identificado en las instituciones sentinela y que hubiesen requerido hospitalización. Lo que nosotros queríamos precisamente era identificar o saber si estos pacientes que en los que se había identificado adenovirus que habían requerido hospitalización presentaron algún cuadro clínico relacionado con la falla hepática. También buscaron los pacientes con hepatitis A y C donde se hubiese requerido la hospitalización y digamos que no, de pronto fallas en la clasificación de los casos. Y les cuento que al hacer el ejercicio juicioso no pudimos encontrar eventos relacionados, digamos, como con estas características clínicas. Adicional a eso, y que fue un ejercicio súper interesante que se hizo, fue la evaluación de cuatro casos de niños menores de 16 años que requirieron trasplante hepático como urgencia cero desde enero hasta abril, ¿no? Entonces fue muy interesante porque el grupo de trasplante y donación de órganos del Instituto Nacional de Salud realizó la verificación de esas historias clínicas para identificar qué podía haber pasado con estos niños que requirieron trasplante porque posiblemente estuviésemos presente ante un caso de estos que estábamos vigilando. Adicional, se realizó la definición del programa de diagnóstico que es fundamental para la investigación de los casos y ya a partir de esta evaluación de riesgo tenemos el análisis de cada uno de los casos que las entidades territoriales o, digamos, departamentos y IPS notifican. Entonces, como les digo, el 27 de mayo se realizó la revisión del caso y de acuerdo con todo el equipo nosotros, digamos, para este tipo de análisis lo que hacemos es participar el Ministerio de Salud con todos los profesionales encargados del tema, el Instituto Nacional de Salud que es el órgano de la vigilancia y la IPS que notifica junto con la entidad territorial. La entidad territorial, pues, entonces se encarga de presentar toda la investigación epidemiológica de campo que es fundamental para poder identificar otras causas por ejemplo, exposiciones químicas, acontaminantes que pudieran explicar de alguna manera la condición clínica. Siguiente. Entonces, se hace ese análisis y, pues, básicamente con esa información se toma la decisión. Sin embargo, pues, es muy difícil es muy difícil, digamos, que hacer la clasificación cuando hay limitación en las pruebas diagnósticas o cuando hay limitación en que no se toman o están pendientes y eso, pues, ha limitado o ha identificado un poco el proceso. Entonces, dentro de las recomendaciones para el manejo de la hepatitis aguda o más que todo el manejo la vigilancia de la hepatitis aguda grave la primera es la identificación, la investigación y notificación de los casos potenciales. Digamos que me gustó mucho que nos hubiesen invitado a este espacio porque les estamos dando a un grupo selecto que es fundamental y clave en la vigilancia de estos casos la orientación y reforzarles que hay que buscarlos, hay que notificarlos, hay que investigarlos para poder saber si tenemos o no. La toma de las muestras y la búsqueda y, digamos, el descarte de otros agentes es fundamental y que obviamente entendemos las limitaciones que pueden tener en, digamos, en las entidades territoriales en el territorio de, por ejemplo, Bogotá tal vez no, pero sabemos que en otras entidades territoriales por ejemplo la confirmación del descarte del virus de la hepatitis E es limitado, por ejemplo. Entonces, la invitación también es a investigarlos incluso teniendo en cuenta pues estas estas limitaciones. Hacer muy buenas investigaciones epidemiológicas de campo porque esto nos puede dar pistas para poder rastrear la fuente de la enfermedad. Investigar adenovirus, adenovirus, infecciones actuales por SARS-CoV-2 e infecciones previas. ¿Qué sucede? Y digamos que esto lo hemos visto en los análisis de caso que sí, se descartó que tuvo SARS-CoV-2 en el momento agudo en el que presentó los síntomas pero no se tiene información si previamente el paciente había tenido digamos COVID. Sí, información también sobre el antecedente vacunal. Ya hemos digamos como que hablado sobre esta hipótesis de que la no sea no corresponde a un evento adverso relacionado con la vacuna pero es muy importante tener claro el antecedente vacunal. ¿Sí? Para poder descartarlo. Siguiente. Bueno, entonces dentro de la evaluación de riesgo se manejan todas estas hipótesis causales. Todo esto puede estar pasando pero todavía no se ha confirmado. Entonces, primero, en la mayoría de los casos se ha identificado adenovirus como un agente que posiblemente podría explicar o sea, digamos que por frecuencias el adenovirus es el agente que más se presenta pero este agente por si no explica completamente el cuadro clínico más severo observado en los casos. Existe una hipótesis que está relacionada con que puede que exista una mayor susceptibilidad en los niños pequeños después de un nivel más bajo de circulación de adenovirus durante la pandemia. Entonces, se podría estudiar como un factor que justamente les estamos contando que son hipótesis. La posible aparición de un nuevo adenovirus de un nuevo tipo de adenovirus que puede estar asociado con toxinas con exposición ambiental un nuevo patógeno que puede estar digamos siendo el agente causal único o puede estar digamos en coinfección. Otra de las hipótesis es la coinfección por SARS-CoV-2 o una complicación de una infección previa y esto pues está explicado por la activación de células inmunitarias mediada por superantígenos lo que implica el estudio de investigar nuevos síndromes inflamatorios sistémicos en niños. Lo que hemos mencionado no se respalda el hecho de que esta hepatitis aguda grave sea un efecto secundario de las vacunas contra el COVID ya que en la mayoría de los casos pues los niños no recibieron este biológico. ¿No? Estas son como las principales hipótesis o mecanismos de patogenia que podrían explicar lo que está sucediendo. Pero es muy importante adicional a esto no solamente orientarse hacia poder confirmar o descartar adenovirus sino que el personal clínico que maneja los casos debe poder buscar otras causas que expliquen y estas causas no necesariamente tienen que ser infecciosas. ¿Sí? La exposición a químicos contaminantes ambientales el consumo de por ejemplo medicamentos que puedan generar fallas hepáticas medicamentos naturales por ejemplo bebidas eso podría también explicar que pudiera digamos dar cuenta de de que se generen estos casos de hepatitis aguda grave. Siguiente creo que hasta ahí vamos ¿no? listos y hasta ahí vamos. Si quieres explique le parece bueno buenas tardes mi doctora Alina continúe si quiere con lo de el algoritmo y lo discutimos le parece al final lo volvemos a mencionar cuando Jaime haga la presentación ¿te parece? y yo complemento cualquier cosa. pues si quiere adelante doctor bueno perfecto adelante primero lo dividimos y es bueno de nuevo buenas tardes gracias por la invitación a la sociedad colombiana de pediatría regional Bogotá y muchas gracias por compartir este espacio bueno al doctor Jaime a la doctora Lina y a todos los mi doctora María Isabel por la invitación pero fíjense ustedes que cuando se empezó este fue el algoritmo que se generó con el instituto el ministerio el CNE que adaptamos básicamente el que la OPS OMS generó que fue a mediados de abril y se adaptó para la situación y para el país primero se miraba el caso bajo investigación se mira si es vivo o es muerto cuando miramos vivo no se nos olvide que buscamos las diferentes muestras a recolectar que son en suero en sangre total algo muy importante porque fíjense ustedes que lo que se ha visto es el bajo rendimiento de cargas virales no solamente para lo usual que se ha visto relacionado que es el adenovirus entonces una de las recomendaciones es que buenísimo si se pudiera hacer cuando se haga PCR lo vamos a ver más adelante es en cargas virales en sangre pero aparte de eso se toman las muestras en sangre en suero en hisopado faringio en materia fecal y algunos casos que han tenido compromiso neurológico importante guardar muestras ojalá a menos 70 grados si la muestra no se puede enviar de inmediato al laboratorio de referencia de salud pública guardarlos a menos 70 o por lo menos a menos 20 que aprendimos con las vacunas de RNA mensajero que tenemos en la mayoría de entidades territoriales cómo guardar estas muestras mientras se hacen el respectivo embalaje y el envío al laboratorio de referencia respectivos luego fíjense ustedes que una vez se piensen las muestras pero también se hace en sangre ojalá en sangre total las muestras para descartar hepatitis de la A a la E recuerdan que uno hace la A y pues IgM que hace también IgM para agudos en la B si es negativo no necesariamente tendríamos que hacer la D hacemos para C y hacemos para E como mencionó la doctora Lina hemos tenido algunas dificultades en el país para realizarlos porque no todo el mundo dispone hoy en día cada vez más una vez las muestras fíjense ustedes que si fueron positivas pues se confirma pero si es negativa considerar otros agentes y en otros agentes es importante buscar agentes de acuerdo al sitio donde estamos entonces no se nos olvide que en otros agentes está el citomegalovirus está los herpes virus está el EISTENBAR está COXACI pero miren que ahí aparece la ectospira aparece dengue aparece paludismo y aparece fiebre amarilla si estamos en algún sitio donde por epidemiología o por región nos compete si esto es positivo lo confirma pero si es negativo lo que se dice es que hacer el perfil respiratorio ¿por qué? fue la gran discusión porque la OMS en el flujograma de la OMS en el algoritmo directamente iba para PCR y una vez si se puede pues lo van a ver en el Valle del Lili se hace pero en algunos sitios donde no se tiene el fin array o las múltiples PCR se puede inicialmente generar en el perfil respiratorio para los virus respiratorios normales incluyendo pues el adenovirus si definitivamente pues es positivo uno dice oiga idealmente si es negativo vamos a buscarlo en otras muestras y ese adenovirus que lo vamos a buscar lo vamos a buscar en ese en ese en sangre en hisopado y les contaba que en sangre total ha sido más que en suero la sensibilidad que han dado por la replicación viral para buscar adenovirus si definitivamente el resultado es positivo pues hace parte si es positivo uno dice sí o inmediatamente la tipificación y esa tipificación algunos laboratorios regionales lo hacen o si no se hace en el instituto inmediatamente se incluye en la unidad de análisis pero fíjense ustedes si es negativo hacer el panel gastrointestinal que idealmente en materia fecal buscando pues adenovirus y pues puede idealmente hacerlo con PCR disponibles si el resultado es positivo vuelve a la unidad de análisis si es negativo buscar básicamente enviar a la unidad de análisis también porque aparentemente ha tenido adenovirus si es el caso es fallecido no se nos olvide que buscamos en sangre en suero en hisopado lo que podamos inmediatamente los cortes que se deben de hacer distopatología que es importante los cortes en hígado vaso riñón corazón pulmón en bronquios en tráqueas en cerebro en médula ósea en meninges y van para la unidad de análisis es muy importante donde se va a confirmar o se va a descartar algo muy importante también que se me lo mencionó la doctora Lina y lo va a exponer ampliamente el doctor Patiño es que muchos de estos niños llegan a biopsia hepática y entonces en la biopsia hepática no solamente hacerle todo el estudio que significa el estudio anatomopatológico sino que también en algunos microscopía electrónica como lo va a mencionar el doctor y en algunos lugares se hace la metagenómica entonces eso es importante el algoritmo básico que se tiene pero nos gustaría de ahora pasa el doctor Jaime Patiño a contarnos cómo fue el estudio del caso en la fundación Valle de Lili y nos contará que hace parte ellos fueron engranando este algoritmo con lo que se iba publicando porque fue paralelo él lo mencionará y le doy la palabra al doctor Jaime Patiño y la bienvenida mi estimado colega bienvenido doctor Patiño muchas gracias José y después damos nuevamente la palabra para que hagas el cierre y nos cuentes como las conclusiones de esto pero tú estás metido en todo este proceso doctor Patiño y es que en la medida en que iba apareciendo el algoritmo en la medida en que íbamos viendo los casos o los sospechando o empezando a pensar en que teníamos que buscar los casos a ti te llegó entonces bienvenido si quieres compartir tu pantalla el micrófono es tuyo muchas gracias ya te di la pantalla para ti Jaime me confirman si tienen buen sonido y tienen buena visualización está perfecto se ve perfecto todo muy bien a ver y están viendo la presentación ¿verdad? sí bueno bueno entonces pues si nosotros tuvimos este caso ya conocíamos digamos lo que ha dicho el ministerio de salud acerca de lo que teníamos que estar alerta y nosotros trabajamos acá en Fundación Valle de Lili que es un hospital de cuarto nivel que tiene una unidad de trasplante hepático pues tenemos todo el equipo médico y quirúrgico que está pues dispuesto 24 horas para atender pacientes que tienen insuficiencia hepática y que requieren trasplante de hígado y ese pues básicamente es motivo por el cual el paciente pues llegó a nuestra institución entonces primero les voy a comentar quiénes somos la doctora que hizo pues muchas de las diapositivas es la doctora Camila Arisa y es residente de primer año entonces pues obviamente le doy todos los reconocimientos porque ella fue la que organizó todas estas diapositivas la doctora Verónica Botero que es la que aparece acá es nuestra gastroenteróloga y hepatóloga pediatra ella es la que maneja digamos todo el grueso de todos los pacientes pediátricos trasplantados acá está la doctora Clara Ivette Campos que es una patóloga pediatra también que es la jefe de servicio de patología está mi colega que es la doctora Paola Pérez que ella es infectóloga pediatra ella es también la jefe de la unidad materno infantil y la jefe del departamento de pediatría del posgrado de pediatría y este pues soy yo que trabajo también acá como infectólogo pediatra somos los dos infectólogos de la institución entonces pues el caso clínico es un niño es un masculino que ingresó de dos años once meses de edad que ingresó el cinco de mayo él consultó por cuadro viene remitido a otra clínica una clínica que se llama Versalles por un cuadro clínico de cerca de tres semanas de evolución consistente perdón voy a utilizar el puntero tres semanas de evolución consistente inicialmente pues en síntomas respiratorios altos acompañados de fiebre y de posiciones líquias asociados a adinamia posteriormente aparece con coludia y la madre refiere que nota tinte etérico a partir del quinto día de inicio del cuadro al igual que la acolia como nosotros nos llegó el cinco de mayo yo calculo que fue en esta semana que es semana santa en donde empezaron todos estos síntomas mencionados él acude inicialmente con mamá a la consulta externa de pediatría allá le dan manejo pues con clorfeniramina le dan órdenes para clínicos ambulatorios no entiendo por qué le colocaron clorfeniramina sin embargo pues hay resolución de la diarrea durante este tiempo pero pues el niño persiste con ictericia con acolia con coluria y con dolor abdominal que especialmente se da cuando tiene comidas grasas posteriormente el 28 de abril consulta al servicio de urgencias de la clínica Versalles con los reportes de los paraclínicos que le solicitó la pediatra en forma ambulatoria y encuentran estos niveles de transaminanza la AST en 2168 y la ALT en 2261 con elevación de bilirubina total 5,72 expensas pues de principalmente de la directa adicionalmente le han pedido un antígeno de superficie de hepatitis B y un anticuerpo CGM para hepatitis A negativo entonces con estos laboratorios en clínica Versalles lo consideran paciente con alto riesgo de falla hepática y deciden trasladarlo a la unidad de coentensivo pediátrico de esa institución y allá solicitan estudios que descartan según lo que nos llegó en nuestra remisión hepatitis C dengue toxoplasma malaria rubiola leptospira citomegalovirus virus de Epstein-Barr salmonera respecto a este no mencionan exactamente cuál prueba fue no sé si fueron hemocultivos o fue alguna otra prueba adicional le hacen un panel respiratorio de biología molecular por firma RAI que identifica ARN de virus para influenza 3 y deciden remitirlo a nuestra institución por alto riesgo de falla hepática y necesidad de trasplante hepático el 5 de mayo o sea una semana después estuvo esta semana hospitalizado en esta clínica entonces aquí están los primeros síntomas de hepatitis aguda transaminadas elevadas citericia vómitos dolor abdominal todo eso lo tenía el paciente dentro de los antecedentes pues no había ningún antecedente patológico de importancia ni quirúrgico las civilizaciones estaban al día en ese momento pues no traía carne pero se confirmaron que estaban completamente pues al día no tenía vacuna contra COVID porque es menor de 3 años todos en la casa pues tienen su antecedente vacunar de contra COVID alérgicos niega traumáticos niega tóxicos niega farmacológicos niega no viajes recientes no contacto con personas enfermas pues considerando pues el inicio de la enfermedad actual que fue en semana santa y al ingreso a la institución pues tenía un peso de 16,2 kilos que incluso miren el percentil es 84 es un niño que está de peso y de talla está muy bien el índice de masa corporal es normal los signos vitales que presentaba en ese momento pues eran estables no tenía fiebre no tenía compromiso hemodinámico saturada muy bien se veía un poco pues en regulares condiciones por la ictericia pero no tenía aspecto tóxico no tenía sino dificultad respiratoria únicamente algo de hepatomegalia no alteraciones del estado de conciencia sin evidencia de sangrado y pues lo que se decide pues es hospitalizar pues ya venía remitido con esa sospecha de que tuviera una falla hepática y que necesitara trasplante y por eso pues se decidió estudiar en nuestra institución entonces estos son los paraclínicos realizados al ingreso a la institución entonces tenía una bilirubina total de 23 a expensas de la directa las transaminasas si se fijan ya habían bajado de dos mil y pico a mil pues en el primer control que tenemos nosotros albumina estaba normal electrolíticos electrolitos céricos estaban normales el amonio pues no estaba tan elevado el ácido láctico sí pero fíjense que la proteína C reactiva estaba normal del hemograma lo que me llama la atención pues el recuento el ecocitario normal no tenía compromiso de los neutrófilos ni los linfocitos si estaban muy elevados los monocitos la hemoglobina estaba digamos dentro de parámetros un poco bajos para acá pues para nuestro medio acá en Cali las plaquetas normales la velocidad pues normal este es el diferencial que tenía pues básicamente muchos monocitos y linfocitos atípicos tenía elevación de los tiempos de coagulación tenía 1,9 de INR que después vimos en los controles que aumentó un poco más niveles de inmunoglobulina G están dentro de lo normal para la edad y adicionalmente el siguiente día pues se le volvió a tomar otro panel respiratorio que ya no detectó en este momento el virus para influenza 3 que había detectado en clínica Versalles que se había hecho una semana antes el rotavirus en materia fecal fue negativo el adenovirus en materia fecal fue positivo se le tomó antígeno de SARS-CoV-2 que fue negativo se le hizo una IgM para SARS-CoV-2 que fue negativa también la bilirubina total como ustedes ven sigue elevada el complemento del C3 está un poquito consumido en este el C4 está normal y en el conteo nuevamente del hemograma también lo que más me llamó la atención fue la presencia de las monocitosis aquí ya tenemos el INR como había aumentado a 2,4 y los tiempos de coagulación PT-27-8 el PT-38 y el furinógeno que estaba bajo en ese momento se le hicieron por parte de todo el protocolo que se sigue acá cuando llega un paciente con falla hepática o con insuficiencia hepática o con hepatitis aguda grave se le hicieron pruebas de autoinmunidad anticorpo antinucleares negativos anti-LKM negativo y antimuscular que si salió positivo pero sin embargo este único parámetro no es suficiente para considerarlo como una hepatitis autoinmune se le hizo una ecografía de abdomen total que mostró hepatomegalia asociada a engrosamiento de las paredes de la bie de la vesícula biliar y pues ellos consideraron los radiólogos que estos hallazgos son relacionados como primera posibilidad a hepatitis viral se inicia manejo con líquidos destrozados con omeprazol vitamina K y desde el 6 o sea al día siguiente del ingreso se decidió empezar manejo con bolos de esteroide metilprenisolona 200 miligramos al día por 5 días ante elevación de INR la hipertransaminasemia inicialmente INR de 1 o 9 pero ya sabíamos que al día siguiente había subido por encima de 2 2 con 4 y el amonio también estaba ligeramente elevado y adicionalmente se indica polietelina y glicol como una manera también de disminuir la aumentar el tránsito intestinal que pudiera también favorecer digamos la prevención de encefalopatía el 7 de mayo en el segundo día de manejo de metilprenisolona lo vemos que estaba decaído por momentos somnoliento irritable pero es alertable estado sin fiebre inicia con edemas en miembros inferiores las deposiciones pues se esperaba que estuvieran abundantes por efecto del polietilín glicol se decidió aplicar plasma fresco congelado y a iniciar furosemía para el manejo de los edemas el día 3 que es el 8 de mayo del uso de metilprenisolona pues pasa bien la noche continúa estable luce mucho mejor más conectado no está encefalopático y ya pues vemos que los tiempos de coagulación siguen prolongados con el INR mayor a 2 y tenemos también como llamativo un recuento de leucocitos que disminuyó perdónme aquí me equivoqué no es 5.420 sino es 420 la bilirubina total también ha ido como en descenso lo mismo que las transaminazas el amonio pues aquí está un poco elevado pero en general lo que vemos es que las bilirubinas y las transaminazas empiezan a disminuir tras el manejo con los bolos de metil el 10 de mayo pues el paciente continúa estable luce bien menos hitérico más conectado menos irritable tolera mejor la vía oral ya tiene abundantes deposiciones entonces se le suspende el polietilín y se ajusta pues lactulosa también recibió rifaximina que no lo había notado a partir del 11 de mayo que es el sexto día de hospitalización inicia premisolona oral a 10 miligramos día y vemos como el INR ya baja a 1.37 se le toma también perfil teroideo que nos muestra alteración bilirubinas totales y directas que también van en disminución lo mismo que las transaminazas se ubican más o menos alrededor de esto la PCR sigue estando negativa el amonio también disminuyó y aquí es cuando pues nosotros recibimos el llamado del Secretaría de Salud de Cali acá a partir de la doctora Leyes y ella nos hace digamos unas recomendaciones acerca de todos los estudios que de acuerdo al alineamiento que se había dado el ministerio había que hacerse entonces aquí lo hago un poquito más ampliado en caso bajo investigación entonces pues nos hacemos digamos la recolección de muestras aquí como están especificadas ya habíamos hecho el ensopado en asofaringio habíamos hecho el estudio de materia fecal pues no hicimos estudio de líquido cefalorraquidio porque no el paciente finalmente resolvió ese cuadro de encefalopatía y también se solicitaron muestras que se enviaron al Instituto Nacional de Salud por intermedio de la Secretaría de Salud nos hacía falta descartar hepatitis E entonces fue una de las cosas que se ordenó en ese momento y pues ya aquí vemos si este resultado pues es negativo entonces aquí lo que nos dicen es considere otros agentes ya habíamos hecho estudios para leptospira para dengue se solicitó también el estudio de fiebre amarilla ya se había descartado también malaria el estudio de fiebre amarilla se hizo a través del Comité de Vigilancia Epidemiológica de la institución y ese reporte todavía no lo tenemos nosotros en la historia sé que eso ya digamos está no sé si los del ministerio me pueden dar ese informe pero me imagino que ya lo tienen ustedes y pues el asunto es que en nuestro paciente digamos otras de las cosas que se que digamos está por por hacer en todos los casos el panel respiratorio que en caso de que fuera positivo para adenovirus pues ya digamos que entraría al laboratorio nacional de referencia en este caso pues adenovirus también lo documentamos en antígeno en materia fecal y yo sé que en el Instituto Nacional de Salud también se documentó por prueba molecular de Biología Molecular pues digamos que ellos procesaron el panel gastrointestinal y pues el resultado fue positivo y esto pues en caso de que el paciente fallezca pues que es lo que hay que hacer pues ya lo he mencionado el doctor Mojica tomar monstruos también de suero sangre total hisopados en oro nasofaringe o materia fecal cortes de tejido embebidos en solución salina o también estudios en formol de solución salina de que órganos de hígado, vaso, riñón, corazón, pulmón bronquio, tráquea cerebro, médula 2 y meninges que van pues a la unidad de análisis que confirma o descarta finalmente el caso entonces digamos que teníamos varias cosas pendientes entonces el 14 de mayo nosotros solicitamos estudio para hepatitis C que finalmente fueron negativos repetimos el estudio de leptospira que ya se había hecho previamente dos semanas antes y también se solicitó la serología para fiebre amarilla que como les comento se envió por parte del COVID institucional ese día el 14 el paciente empezó con exantema en piel de tronco y extremidades pruriginoso y pues seguía con mejora del estado de irritabilidad estos son los paraclínicos del 16 ese día pues en la valoración encontramos que el paraclínico pues no tenía sino de insuficiencia hepática pero que la evolución seguía estando estacionaria la bilirubina se ha estancado en 12 ya después de haber recibido los 5 días de polos de metil las dosis que serían subsiguientes de premisolona a 10 miligramos por día las transaminazas se estabilizaron también no se estancaron en estos valores de 520 y 198 entonces fue cuando se decidió realizar una biopsia guiada por eco porque hasta ese momento pues considerábamos que la hepatitis fuera de origen viral y que muy probablemente estuviera relacionado con la infección por adenovirus que se había detectado en la prueba de antígeno de este virus en materia africana se le hizo esa biopsia por punción y este es el reporte de patología entonces ellos dicen que hay notorio daño loburillá con balonamiento hepatocitario necrosis en parches al azar sin distribución sonal con presencia de linfocitos de neutrófilos histiocitos que rodean los hepatocitos necróticos y hay además numerosos cuerpos en los acidófilos tanto nucleados como sin núcleo y cambios regenerativos que están dados porque había variabilidad del tamaño celular y había mitosis ocasionales también se ven algunos cambios nucleares sugestivos de intrusiones por adenovirus que requieren ser confirmadas por el minostoquímica que fue lo que se solicitó más adelante y colestasis canalicular y hepatocelular leve no había esteatosis los sinusoides se aprecian ligeramente dilatados ocasionales linfocitos y neutrófilos circulantes y aumento de las células del cúmcer eso es básicamente lo que la patóloga encontró ella en ese momento el diagnóstico que puso fue un patrón de hepatitis aguda viral con una muestra hepática que tiene presencia de un patrón de hepatitis aguda sin distribución sonal ni necrosis hemorrágica y que los hallazgos son consistentes con una hepatitis por adenovirus con inclusiones nucleares sospechosos que deben ser confirmadas por estudios inmunohistoquímicos y eso fue lo que se hizo más adelante dentro de los otros estudios que se pidieron el 25 de mayo que ya estamos en el egreso ese día se solicitó serología para herpes 1 que salió IgG positiva con IgM negativo lo que indicaba una infección previa herpes 2 IgG y IgM si fueron negativos se hizo también anticuerpos para VIH 1 y 2 que fueron negativos se documentó que el niño tenía títulos protectores de anticuerpos contra el antígeno de superficie de hepatitis B ausencia nuevamente de hepatitis C tenía unos títulos protectores de anticuerpos contra hepatitis A con una IgM negativa y esto pues básicamente dado por la vacunación y estos son los últimos reportes que ya se obtuvieron luego del reporte inicial de la biopsia el estudio inmunohistoquímico para adenovirus que no se hizo acá fue negativo en la biopsia hepática o sea que pues la impresión que tenía la doctora que probablemente fuera por adenovirus pues no se pudo confirmar por inmunohistoquímica y también se hizo acá estudio parasitomegalovirus que fue reportado también como negativo esto es digamos el comportamiento de las transaminasas a la izquierda y en las bilirubinas a la derecha y pues vemos como cuando el paciente llegó a cada institución tenía pues por encima de dos mil y luego de que empezamos el manejo que fue el seis de mayo pues hubo reducción aquí fue cuando vimos como el estacionamiento en cuanto a los niveles de transaminasas y aquí también pues lo vemos podemos ver en los niveles de bilirubinas que fue cuando se decidió el dieciséis de mayo pues hacer la la biopsia para confirmar pues tratar de establecer si había alguna otra situación que no se hubiera podido pues documentar clínicamente y pues ya vimos el reporte de patología pues que es compatible con una hepatitis viral pero que no tenemos hasta el momento pues al agente etiológico en los cortes estudiados aquí está digamos también el comportamiento de los tiempos de coagulación que llegaron pues muy elevados el TP por encima de 20 segundos el TP llegando a los 60 segundos y también como ya después de más o menos el 15 o 16 de mayo pues ya se estabilizar y el INR que también es uno de los indicadores que da la Organización Mundial de la Salud el CDC de todo el mundo pues entre los criterios de falla hepática tener un INR mayor de 1.5 con encefalopatía o mayor de 2 sin encefalopatía pues es sugestivo de que el paciente tiene una falla hepática aguda y pues que necesita probablemente vigilancia extrema para definir la necesidad de traslante estos son los laboratorios del egreso ya la bilirubina total estaba en 5 las transaminasas como ustedes ven ya van en 185 la LT 82 aquí es unidades por litro perdón la PCR seguía negativa el niño se fue con esta medicación el ácido urso de sopsicólico el kit cal premisolona vitamina D vitamina E y asistió el pasado 6 de junio a control con la gastropediatra la doctora Botero pues el paciente en buenas condiciones sin dolor abdominal de posiciones ya de color café orina clara los tiempos de coagulación que tenemos el INR ya está en 0.9 el hemograma también que ya recuperó digamos de esa leucopenia que llegó a ser en algún momento y pues aquí no tengo el reporte del conteo de monocitos pero digamos que ya debe estar por debajo de 1000 también y en cuanto a la bilirulina total y la directa pues ustedes ven como también disminuyó las transaminasas pues todavía están elevadas pero digamos que mucho mucho mejor que lo que ingresó entonces en este momento está en desmonte de esteroide la idea es que hasta hace hasta ayer estaba recibiendo 2.5 miligramos por día y ya a partir de hoy pues está suspendido este medicamento y la idea es que debe venir el próximo mes de julio pues ya a control muchas gracias muchísimas gracias doctor Patiño excelente interesantísima la presentación y pues hay varias preguntas que son importantes una que yo creo que es para la doctora Lina y es como no tenemos no tenemos casos o sea todos los casos son probables todavía a pesar de que tenemos este caso confirmado como hepatitis de origen desconocido ¿cómo vamos a hacer al no tener todavía a esto y seguir en la investigación tenemos que ser muy ágiles en uno en la detección dos en el inicio del manejo y tres en la notificación de los casos entonces ¿cuáles serían como las recomendaciones que ustedes dos darían con respecto a eso? y pues ratificar que es muy importante muy 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 importante pensarlo y diagnosticarlo o sea ese paciente afortunadamente fue bien remitido finalmente pero pasó mucho tiempo antes de entonces yo sí creo que es que es importantísimo que cualquier paciente que esté itérico cualquier paciente pues sea estudiado de manera adecuada y no necesariamente de manera ambulatoria sino sino intrahospitalario no sé doctora Lina con respecto a la notificación de los casos y que todos sean probables cuando vamos a empezar a tener o cuando piensan ustedes que podamos tener una definición de caso un poco más precisa y y a quienes tendríamos que empezar a pensar en estudiar distinto del punto de corte de los 500 en las transaminazas bueno pues básicamente la definición de caso está digamos se hace de acuerdo a la información que se tenga de los casos como la información es muy limitada pues los criterios que se usan para la definición de casos deben ser lo suficientemente sensibles para captar digamos todo ¿no? entonces en realidad no podríamos decir que Colombia como tal va a cambiar la definición de caso porque si bien se dan cuenta dentro de todo este tiempo que llevamos más o menos un mes y medio de la aparición de la alerta solo hemos podido clasificar un caso ¿no? o sea digamos que con la clasificación y con todo el estudio hemos podido clasificar un caso evidentemente no es el único caso que se ha estudiado en el sistema de vigilancia hay muchos otros bueno no hay otros no muchos hay otros pero que todavía están digamos como pendiente por clasificar la definición entonces de casos no cambiaría a confirmada salvo que la etiología por ejemplo se identifique ¿sí? entonces ya hemos mencionado los diferentes mecanismos las diferentes hipótesis que se manejan entonces hay una pregunta todos los casos que los otros países notificaron ¿son probables? sí son probables no hay un caso confirmado porque pues no hay digamos que estamos confirmando que es un caso de patitis aguda grave que no tiene causa entonces todos son probables ¿sí? con que cumplen estos criterios en la definición de caso cambiaría cuando cambie la evidencia disponible ¿no? y que esperamos que yo creo que digamos con el estudio que está haciendo Reino Unido nos pueda dar mucho más luces de digamos qué es lo que está sucediendo ahora es muy importante por ejemplo la publicación de la información bueno pues esto ya es un tema más de autoridades sanitarias y es la publicación de información para que todos podamos tener acceso y podamos tomar digamos decisiones entonces CDC de Europa muy juiciosamente ha reportado y ha hecho el consolidado de toda la información clínica pero como ustedes se dieron cuenta también es limitada la información entonces todo esto está sujeto a lo que estamos reportando por eso el mensaje clave es seguir buscando seguir reportando si se sospecha pues notificarlo es decir no le tengan miedo a notificar un caso porque finalmente esto llevará un estudio y se darán las recomendaciones pero como médicos tratantes no le tengan miedo a decir voy a pensar en este en este evento porque pues digamos cumple algunos criterios entonces nada notificarlos y si se estudia se analizará se descartará o digamos cumplirá con los criterios de probable pero lo importante es buscarlos súper importante y para eso y hacer énfasis en ese tema tenemos al doctor José Alejandro Mójica para que nos dé como las pautas definitivas de lo que tenemos que pensar y tenemos que buscar y después seguimos con las preguntas pero José adelante cuéntanos un poco de cómo ha sido el proceso también desde desde tu perspectiva y y cómo cómo han visto ustedes las cosas tienes que abrir el micrófono fácil sin embargo fíjense ustedes que la mayoría de de IPS en la mayoría de entidades territoriales se han puesto las pilas para generar pues hacer el 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 algoritmo seguir el algoritmo y llegar al máximo descarte recordar que tenemos revisar esta esta publicación que nos pareció interesante pero fíjense ustedes que y aparte de eso la de la OMS que mencionó la doctora Lina y miren que esto es como como es una etiología desconocida no es ni por la hepatitis A de la A a la E pero tampoco hay que buscarle hay que descartarle que puede ser una hepatitis por Eistenbar por citomegalovirus por el virus 5, 6 y 7 1 y 2 el COXAC que también produce hepatitis dengue, lectospira, malaria pero sabemos que es una hepatitis grave aguda pero también miren ustedes el 50 al 80% han requerido hospitalización esas son estadísticas internacionales pero el 20 al 30% han tenido falla hepática aguda con todo como nos lo mencionó y como llegó se llegó a la definición de falla hepática aguda con el INR con las pruebas de coagulación con las transaminasas que tienen o no encefalomatía muy importante pero miren el 6 y el 15% han requerido trasplante hepático entonces se trata de una hepatitis grave aguda que no solamente se hospitaliza que puede caer en falla 2 de cada 3 caen en falla y que un porcentaje menos del 20% 2 de cada 10 pueden llegar a trasplante pero miren otra cosa menos del 75 aproximadamente 7 de cada 10 son menores de 5 años y lo otro si bien entre el 50 5 a 8 de cada 10 tienen adenovirus positivo porque va desde el 50 al 80% pero no se nos olvide que el adenovirus hay 7 especies de los cuales hay como 100 tipos y aparte de eso el que más se relaciona con el con hepatitis es el C la especie el C pero recordar que F y G se relacionan con enteritis A, B y D se relacionan con encefalopatías el B, C y E con neumonías sin embargo el F40 y el F41 evaden el sistema gastrointestinal y pueden producir el glúgastrico y puede producir enteritis entonces en este caso fíjense que finalmente se documentó en el instituto uno de los F en este caso del Valle de Lili se descartó también fibra amarilla pero importante es que el SARS-CoV-2 menos del 20% los han presentado y muy importante también resaltar es que el 84% de los niños no están vacunados la mayoría son menores es un grupo de edad de menores que no tienen vacuna en este caso pues la mayoría menores de 5 años donde a nivel del mundo pues no tenemos hasta de los 3 años para adelante saben que en estos días ya están las recomendaciones los artículos de vacunación desde los 6 meses para SARS-CoV-2 pero eso apenas viene apenas va a empezar entonces en conclusión seguimos nos estamos al frente de una hepatitis grave aguda que no tenemos la causa que ocasiona falla hepática que ocasiona falla hepática fulminante y que genera complicaciones pero vean ustedes esto nos lo presentó la doctora Lina y es de las publicaciones más recientes nos muestra limitada información de fuente y modo de transmisión de humano a humano no se tiene claro pero los trabajadores de la salud tenemos que protegernos y tenemos que ir por la causa así sea que sea probable que no la tenemos confirmada pero ir y buscarla limitada información laboratorio sabemos que sabemos la definición de caso pero miren todo lo que llegamos a descartar todas las posibles etiologías que ha dado una hepatitis aguda epidemiológico el nexo epidemiológico ha sido visto en Estados Unidos en Escocia pero la histopatología vuelve y juega miren excelente lo del estudio de la patología que nos mostró el doctor Patiño porque se pensaba listo el adenovirus podría causar la hepatitis pero al final se ve que no que no es el adenovirus y definitivamente tenemos un caso una hepatitis aguda grave en un niño que hace complicaciones importantes que al final se resuelve pero que no se tiene una etiología clara por eso llegó se concluyó que este caso se incluyó como el primero de Colombia que se tiene en este momento seguir con las medidas y fíjense que parece tonto lo que estoy diciendo pero esto lo dice la OMS y lo seguimos repitiendo higiene frecuente de manos utilizando agua y jabón un gel de manos a base de alcohol esas son las medidas generales evitar espacios concurridos y mantengan la distancia de los demás no tenemos la etiología sabemos que una buena ventilación cuando esté en el interior la forma de transmisión que pueden ser muchas y no sabemos use una máscara bien ajustada que cura su boca y nariz eso es básico lo del sello de la tos cuando tenemos sintomatología respiratoria usar agua segura para beber todo lo que puede ser por agua no sabemos prácticas seguras de manipulación y cocción de alimentos es fundamental limpiar superficies porque no sabemos contactos gotas superficies quédese en casa cuando no se sienta bien y tenga síntomas y buscar atención médica ante cualquier cambio dice que los establecimientos de salud deben aderirse a las precauciones estándares implementar precauciones de contacto y gotas para casos sospechosos o probables porque no sabemos la causa entonces miren que estamos como empezamos si bien hemos aprendido hemos discutido y tenemos un algoritmo que nos da una idea de un probable caso de todas maneras todo en investigación porque la causa es desconocida entonces creo que a esto a esto queríamos llegar y estamos ahora en la discusión vamos a la discusión porque miren que no es nada diferente a lo que ustedes conocían y le decía Marisabel Marisabel es bueno presentar porque es lo que tenemos pero hasta ahora es lo que tenemos entonces toca presentar lo que hay y así como estamos aquí en Colombia lo están en otras partes algo interesante es que fíjense ustedes que ellos han adherido en el flujograma y en el manejo diagnóstico el estudio de microscopía electrónica cuando se hace biopsia hepática el estudio de la metagenómica que la hacen en el Reino Unido la hacen en España y la hacen en Estados Unidos y con este caso de Cali específicamente Jaime te hago la pregunta la doctora Botero iba a hacer el contacto con España a ver si se le podía de esas muestras de biopsia de hígado hacerle metagenómica ¿sabes en qué va? Sí, no hasta el momento no se ha podido hacer más estudios en este momento digamos está hasta lo que tiene el Instituto Nacional de Salud porque yo sé que se enviaron muestras de la biopsia para también estudio allá no sé el instituto si ustedes tienen información del el equipo lo invitamos también no sé si alguien está pero hasta ahora no hay nada diferente a lo que se conoce sabemos los resultados de fibra amarilla que fueron negativos los resultados del adenovirus 41 que fue positivo 40-41 no estoy seguro porque fue uno de los adenovirus purificados en el instituto de la muestra que se envió o sea que fíjate que sí se ha avanzado lo que sí es que no hay nada diferente en el estudio anatomopatológico de la muestra de hígado hasta ahora pues esa inmunohistoquímica no se hace acá en la fundación si no estoy mal se hizo en Fundación Santa Fe entonces pero el reporte como lo mencioné fue negativo importante la pregunta del doctor Rodolfo de la voz que habla de que el hecho de que no haya detectado la infección por COVID-19 no hace menos probable que se trate de hepatitis grave aguda anotada teniendo en cuenta además que pues en los reportes no se demuestra que todos los niños han tenido COVID previamente entonces pregunta que si eso no descarta la posibilidad del diagnóstico no sé si quieras contestarlo José doctor Rodolfo mucho gusto fíjese usted que en ese tenemos un caso justamente que se ve mañana por ahí se da también Marta Álvarez que es interesante varios de los casos que hemos tenido con los colegas han tenido algunos SARS-CoV-2 se le descarta que tuvieran síndrome inflamatorio multisistémico porque como único único positivo era el SARS-CoV-2 y el componente de las transaminasas pero se descartaba todo lo demás que hubiese sido un síndrome inflamatorio multisistémico entonces ese caso que fue negativo para SARS-CoV-2 fíjense ustedes que ahí tenemos otro en Caquetá que llegó a Neiva posiblemente es uno de los casos a confirmarse pero tenía nada más SARS-CoV-2 positivo sin ningún criterio síndrome inflamatorio multisistémico entonces lo que sí es que no explica que tenga SARS-CoV-2 y que tenga hepatitis y que tenga hepatitis aguda grave o que haya que haga falla hepática fulminante porque el SARS-CoV-2 salvo que sea un síndrome inflamatorio multisistémico un mixta ahí explicaría pero en este caso solamente el SARS-CoV-2 y ustedes vieron la tabla que presentó la doctora Lina entonces algunos tenían adenovirus tenían SARS-CoV-2 y en este de Colombia pues hace parte del grupo que tiene adenovirus y los próximos que van a venir van a tener adenovirus tienen SARS-CoV-2 una hepatitis que no se explica ni por el adenovirus ni por el SARS-CoV-2 y definitivamente muy bien doctor no se descarta porque el SARS-CoV-2 como tal no explica la hepatitis que se tiene entonces ahí estamos en algunos de los casos y detenidos básicamente con algunos de los medios diagnósticos que en eso vamos en el flujo grama están preguntando también que si una combinación de influenza con adenovirus no podría ser la causa de esa hepatitis aguda viral que está en observación que ya llevaba varias semanas este paciente en su trasegar y que se hubiera perdido el diagnóstico de alguna de las cosas que se investigaron ya posteriormente si yo creo que esa respuesta va a ser difícil yo estuve revisando cuando nos llegó este paciente si virus para influenza se relacionaba directamente con hepatitis y no encontré nada pero pues digamos que una de las posibles teorías es o un nuevo serotipo de adenovirus aunque ya o se dice que pues está identificado alguno de los dos en nuestro caso o la coinfección que eso no sabemos hasta qué punto pueda llegar a explicar por qué los pacientes están más severamente comprometidos ¿sí? porque lo que también he revisado es que este serotipo el 40 del 41 no es el más común causante de gastroenteritis y el niño llegó con gastroenteritis llegó con síntomas respiratorios que uno pudiera decir el adenovirus pudiera estar tanto arriba como abajo pero el adenovirus 41 es más gastrointestinal no es tanto de y menos de hepatitis está un poco relacionado pues con hepatitis hay otros serotipos de adenovirus que sí están asociados con hepatitis pero digamos nosotros hasta esa finura aquí no lo tenemos toca hacer estudios pues en otra parte en Estados Unidos yo sé que lo hacen casi que pues obligatorio pues a todos estos casos pero digamos nosotros estamos hasta ahí ya en el instituto pues tiene más capacidad de diagnóstico para identificar eso y pues habría que mirar si en otros casos yo he leído por ejemplo en los casos de Alabama que hubo también con infecciones con varios virus con metaneumovirus con virus incitial respiratorio con rinovirus enterovirus con COVID también entonces pudiera ser que también este sea una posible explicación a por qué el paciente se enferma más severamente con respecto sacándonos del contexto de lo que estamos viviendo ahorita y siendo ustedes centro de referencia que están viendo pacientes que hacen hepatitis severas con frecuencia por ser centro de referencia de trasplante hepático la evolución que tuvieron o que vieron no se sale de lo usual que ven ustedes en general en estas hepatitis pospirales que tanta frecuencia hay y se ha modificado en alguna forma el volumen de pacientes que reciben por esta razón o en este momento no podemos hablar de eso todavía esa pregunta yo se la hice a la doctora Botero me acuerdo mucho y estaba creo que José Alejandro también ahí presente en la reunión si en Colombia se había detectado un aumento inusitado de casos digamos en este último semestre y pues lo que la doctora Botero en ese momento me dijo pues es que ella primero es la única patóloga de acá de toda esta zona del país a nosotros no nos ha llegado más casos que nosotros digamos ah sí es que llegaron tres, cuatro casos en enero en febrero no este es el único caso pues que tenemos como reciente que no tenemos como identificada claramente pues la causa y lo que ella ha hablado con otros hepatólogos del país que creo que no son muchos hepatólogos pediatras tampoco sí en cuanto a la evolución la decisión de tomar la biopsia no es porque aquí a todos se les haga biopsia sino depende de la evolución y lo que vimos fue que hubo un estancamiento en la evolución o sea el niño clínicamente se veía mejor pero las pruebas de función hepática seguían alteradas seguían alteradas las transaminasas no bajaban de 500 la virulina no bajaba de 12 y pues ya había pasado los 5 días de los bolos de metipremisolona y entonces decían bueno y esto como para dónde va y por eso fue la decisión de tomarla en la biopsia y en la biopsia pues lo que se vieron fueron hallazgos compatibles con un cuadro de hepatitis aguda de probable etiología viral pero hasta ahí llegamos o sea no pudimos avanzar y pues con el paso del tiempo el niño mejoró nosotros acá pues yo no podría decirle con certeza los datos porque la doctora Botores se los conoce mejor que cualquiera de todos nosotros acá en la clínica pero digamos que ella sí se preocupó por la evolución estacionaria y por eso se decidió hacerle la biopsia y pues acá se trasplanta hígado un número siempre pues importante son más de 30-40 pacientes al año que se trasplantan de hígado entonces digamos que por esta causa en particular pues no no hemos tenido recientemente o por etiologías infecciosas más que todo son patologías congénitas a 13 de viabilidad la principal pero eso me parece un dato súper importante digamos porque es que son los que están recibiendo los pacientes que están pues que están claramente en riesgo y que son los que los que están presentando la patología que estamos tratando de buscar digamos y además que recibimos pacientes de todo el país no solamente de esa área sino que llegan pacientes de la costa llegan pacientes de cualquier otro lado de Colombia bueno en Bogotá como tienen su centro también en cargo infantil pues ellos tienen también su ahí tenemos a la doctora Marta Álvarez Martica si quieres le da el micrófono que habla de un caso que reportó probable de una niña de dos años con adenovirus y con IgG positivo para SARS-CoV que alcanzó transaminasas hasta 5.547 tiene biopsia hepática y no han llamado todavía al comité para revisión entonces si le damos Martica ¿estás por ahí? Sí acá estoy muchas gracias bienvenida ponga su cámara caramba es que he dicho tener la persona pero me dicen que no puedo prender la cámara ah ya claro que sí gracias no súper me parece la reunión para poder digamos socializar este tipo de digamos de eventos que pues hay que estar pendiente nosotros tenemos un caso bueno somos centro de referencia como como Valle Lili y pues nos llegan constantemente pacientes con falla aguda y otros que no necesariamente aguda sino agudizada pero este pero este niñito que menciono es un niño de dos años una niña de dos años que remitió la doctora Yasmín de la clínica de la colina y de y Paula Araque por un cuadro pues de una semana de evolución a final de mayo y era pues de una hepatitis aguda que ellas empezaron la evaluación y no había nada especial de hecho le hicieron panel respiratorio le salió negativo pero a nosotros le hicimos cuando llegó el fin array nos salió adenovirus rinovirus enterovirus se le hizo pues toda el algoritmo también y la niña le digamos que lo que salió positivo fue la IgG para SARS-CoV-2 lo demás era infección previa por citomegalo de este embar se descartaron las hepatitis había protección para la A para la B y y lo que no encontraba tan lógico era una niña que nunca había salido acá a tener que pedirle dengue porque lo exigió la secretaría le pospida unas cosas que no me parecían lógicas sin embargo digamos que como eso está en el algoritmo tienen que pedirlo creo que ya Yasmín había pedido uno nosotros completamos se demoró un poco el proceso la niña llegó a tener transaminazas de 5 mil y pico y después se pasó al piso inicialmente estuvo en cuidado intensivo realmente no se hizo ningún manejo sino observación digamos si el manejo de falla de riesgo de falla pero no corticoides se le hizo la biopsia hepática y la biopsia hepática que se hizo en cardio sé que creo que le mandaron también a Santa Fe pero era de hepatitis aguda ahí no se vieron ningún tipo de inclusión pero eso se mandó al instituto entonces sí tenemos que tenía adenovirus y rinovirus entero en la parte respiratoria SARS-CoV-2 solo IgG como infección previa no era vacunada obviamente por la edad y pues la niña se había digamos se fue para la casa ahora ahora me entero que parece que regresó entonces en esa parte ya ya no sé estaba como estoy en esa información que no no puedo decir porque si reingresó reingresó ayer no no sabía que hubiera reingresado pero pues estamos esperando te invitamos la semana entrante que vamos a hablar de viruela del mono y nos acabas de contar la evolución de todas maneras porque nos parece súper interesante como hacer seguimiento a estos casos y mirar lo que va a pasar en la reunión de mañana con los casos que tienen pendientes también de confirmación como casos probables y todo esto yo pienso que es una cosa que tenemos que seguir hablando del tema de acuerdo gracias muchas gracias y ahí a Yasmin que también está y gracias porque me parece súper interesante el caso muchas gracias me preguntabas ahora es uno de los casos que se tiene pendiente Martica y que mañana se va a aceptar una o dos de las entidades territoriales y creo que en el día siguiente creo que mañana les avisan con la entidad con la Fundación Cartoon Infantil y con otro de Bogotá que no me acuerdo cuál de qué institución entonces en realidad fíjense ustedes que se están discutiendo por ahí está la doctora Lina Lozano todavía sé que recibimos la invitación del Instituto y el CNE hoy para mañana a las 8 para algunos de los casos que están pendientes de clasificar sé que Antioquia sé que el de Caquetá pero el de la Cardio Infantil creo que son dos se lo solicita para el jueves entonces en conclusión fíjense ustedes que tenemos un evento que llama la atención en salud pública pues porque primero los casos de uno a los 16 años segundo que lo otro era que se había hecho se hizo el estudio ya lo mencionó también la doctora Lina de todos los que habían llegado al Instituto reportados para trasplante y la relación que se hizo con adenovirus y que habían tenido transaminasas elevadas y se revisaron las historias clínicas y definitivamente no cumplieron la definición de caso pero de los trasplantados hasta el final y de los que habían tenido falla hepática fulminante y estaban en pre-transplante aparentemente la mayoría tenían algún tipo de etiología entonces fíjense ustedes uno de los casos que estaba finalmente pendientes creo que al final se definió y creo que la doctora Lina está por ahí que ella lo mencionó en el comité estratégico que al final se había descartado pues ese caso de los trasplantados o por pre-transplante definitivamente pues ahí tienes la palabra si se descartó no se descartó el caso porque estaba pendiente de algunas muestras bueno no se descartó no se pudo concluir por la dificultad de la toma de las muestras que quedaron pendientes y que pues en el caso no se le podía tomar más muestras para el doctor Patiño están preguntando por la indicación del uso de esteroide y si solamente se debe usar en el caso de falla hepática como el caso que se presentó que me parece súper importante porque lo que yo pienso que tenemos que empezar a hacer nosotros es cómo hacemos la orientación y el seguimiento del flujo grama y empezar a hacer el estudio primero pensar en eso dos hacer el estudio y empezar el estudio y remitir a las entidades que son encargadas del manejo de estos pacientes críticos entonces si quieres contestarnos un poco de la pregunta digamos que las medidas que uno utiliza inicialmente son medidas pues de soporte los líquidos la dieta bueno todo lo que se requiera como para disminuir la probabilidad de traslocación bacteriana entonces el uso de los vaxantes o la rifaximina también bueno y adicionalmente pues el esteroide como una medida de frenar el proceso inflamatorio agudo que está originando pues esta esta falla hepática obviamente pues descartando que no haya una infección bacteriana que pues se pudiera descontrolar con el uso del esteroide esa es básicamente como la indicación pues la decisión la tomó la doctora Botero pues al analizar el caso ya tenía pues los reportes de los anticuerpos antinucleares el EKM y lo otro que llamó la atención fue que el INR estaba aumentando pero llegaba en 1.9 y pasó al otro día 2.4 entonces ya como que la cosa se estaba saliendo de control entonces fue cuando se decidió poner los pulsos de esteroide perfecto súper súper importante eso el doctor Guarín tiene la mano levantada no sé si quieras mandarnos la pregunta por el interno o si quieres hacer si quieres escribirme y contarme qué es o si no me tocaría darte micrófono porque no no tenemos y sé que el doctor Enrique Gutiérrez quería hacer un comentario doctor Gutiérrez si le damos el micrófono por favor Susan esto es como ya le di doctor Gutiérrez ¿estás ahí? Enrique ya ahora sí me escucha ahora sí ¿cómo estás? gracias en primer lugar felicitaciones por el abordaje de este caso que me pareció excelentemente manejado en el Valle de Lili la intervención de José el algoritmo todo el punto que yo quería comentar es este que definitivamente estos casos están aumentando y van a seguir aumentando seguramente todavía no hay ninguna claridad en cuanto a la etiología sabemos que la mayoría son como el que se presentó síntomas gastrointestinales hepáticos intericia falla hepática etcétera en todos los casos que se han presentado se han descartado las cinco causas de hepatitis aguda pero el 72% y esto es un estos son los datos de una publicación en la revista The Lancet reciente del mes pasado donde hacen el análisis de varios casos ellos concluyen que el 72% de los niños hospitalizados con hepatitis aguda grave con prueba de avenovirus que se hizo que apareció en 18 casos todos fueron positivos para el 41F también se ha se han expresado varios casos de coincidencia con el SARS-CoV-2 acordémonos que ni estos niños menores de cinco años que es el grupo de mayor 78% de los casos menores de cinco años donde la inmunización contra el SARS-CoV-2 es muy baja o ausente todo apunta a indicar primero que no hay etiología definida segundo que es muy probable muy probable que haya una asociación de virus que esté una sinergia viral que esté produciendo estos síntomas de manera que estamos a la espera se habló de influenza no sabemos fíjese que la mayoría de los casos descritos en el Reino Unido se presentaron durante la temporada de influenza que es el invierno y ahora dos casos aquí en Colombia también en temporada de influenza entonces no sé si habrá alguna relación también pero seguramente vamos a encontrar más información sobre esto felicitaciones realmente muy bien manejado el caso en Cali eso era lo que quería comentar Marisabel muchas gracias gracias Enrique muchas muchas gracias por tu aporte hay una pregunta de la doctora Claudia García que dice que el paciente responde como a los esteroides como saber con seguridad que la respuesta es relacionada a control autoinmune de la infección o a un lupus no oficialmente diagnosticado pues criterio para hepatitis autoinmune no los cumple porque uno puede tener uno de estos tres anticuerpos que se le pidieron como positivos pero eso no es criterio suficiente para hacer diagnóstico de hepatitis autoinmune entonces pues lo que lo dirá la evolución del paciente hasta el momento como les conté las transaminazas ya están como apenas en dos a cuatro veces lo normal más o menos pero pues no por los valores con los que llegó y las bilirubinas también pues prácticamente han disminuido casi a lo normal el INR se estabilizó y ya se le suspendió el esteroide entonces si fuera un problema de autoinmunidad exacto si fuera un problema de autoinmunidad habría un problema o sea estaríamos esperando el paciente en las próximas dos, tres semanas vamos a ver qué pasa lo más probable pienso yo es que no pase nada y recordar que perdón y recordar que para el para el diagnóstico de hepatitis autoinmune tenemos que tener anticuerpos pues mitocondriales contra hígado contra riñón tenemos que tener anticuerpos antinucleares antimusculo liso aparte tenemos que tener inmunoglobulina sérica que nos diga que tiene anticuerpos antimitocondriales recuerden entonces únicamente tenía antimusculo liso y entendí que le hicieron todo incluyendo antimitocondriales de hígado y riñón o sea que con eso pues con un solo criterio no se tenía el diagnóstico de hepatitis de autoinmune y por eso se alejaba del diagnóstico sin embargo pues creo que fue uno de los motivos por los cuales le pusieron esteroide pero la respuesta fue bien una vez descartado que tuviera algo de autoinmune antes de cualquier porque la doctora dice que no tenía criterio de lupus pues aparentemente no tenía criterio de lupus porque no solo los marcadores no nos hace el diagnóstico me entendí que no tenía maturia ni tenía ningún otro criterio que nos dijera que de los 13 o 11 que se dicen hoy en día para lupus cierto y preguntan las recomendaciones para los jardines infantiles y colegios ahí mi doctora Lina nos ayuda porque esa pregunta me la hicieron el otro día y yo decía que como no sabemos la etiología miren al final como concluimos dando lo que la OVV se relaciona y son medidas muy generales entonces lavarnos las manos hervir el agua y tomar agua segura tener el distanciamiento en el jardín tener agua agua disponible y servicios disponibles el personal aislamiento de contacto o sea la distancia el contacto el luchoso tapabocas que hemos si tiene síntomas respiratorios se queda si tiene síntomas gastrointestinales se queda en casa o sea es la cortización natural que hacemos entre comillas porque no tenemos un diagnóstico no tenemos una etiología entonces tenemos que apuntarle a varias causas y al final dicen recordar las entidades tienen que ver todo lo que significa precaución de contacto y de gotas y por supuesto lavado de manos disponer de dispensario para lavarse las manos el distanciamiento en los recreos todo lo mínimo que uno debe tener pues y eso no solamente va para los jardines sino para todas las instituciones los consultorios y los que el consultorio particular los médicos que los que manejamos los casos pero también las instituciones donde están los niños hospitalizados porque fíjense que el nexo epidemiológico no se ha visto pero hay que tener las precauciones respectivas entonces es muy ambigua muy amplia la respuesta porque no la tenemos no sé mis colegas me ayudan incluyendo todos los que hemos participado mi doctora María Isabel también nada no pues todas las 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 consideraciones que tenemos que tener para cualquier hepatitis entonces pues todo el aislamiento de contacto y toda la respuesta que tiene que haber alrededor de eso y el reporte de los casos y el informar para poder anticiparnos y mirar si hay alguien que de pronto empiece a demostrar que haya algún tipo distinto o forma de transmisión que no tengamos determinada todavía pero de resto nada más nada pues muchísimas gracias por esta delicia de conversación por esta presentación de verdad que muy importante nos invitamos para seguir con el mono la próxima semana y para que nos cuente el resultado de esta reunión que tienen de estas dos reuniones que tienen en esta semana para mirar si hay más casos reportados y que podemos aprender en estos ocho días con respecto a esta patología que todavía nos sorprende y que tenemos que estar suscindientes están hablando Martica del aumento de las detecciones de adenovirus especialmente respiratorios solos o con otros virus en estas últimas seis semanas y también casos de Kawasaki así que tenemos que estar pendientes de todas estas cosas que sabemos que aparecen en clusters cómo saber si es un Kawasaki o es un MISC cómo saber si o sea realmente vamos a tener que estar pendientes de muchísimas de muchísimas patologías que van a empezar a aparecernos muchas muchas gracias a ustedes por haber estado aquí doctor Patiño bienvenido siempre a nuestras reuniones las tenemos los martes así que si tiene algún tema que quiera tratar o alguna cosa nos encanta que esté con nosotros la delegación el de Bogotá y no que esté en Cali el de Bogotá no el de Bogotá pero le dio o sea no sé hay gente que toma decisiones y cosas pero está muy bien en Cali muchas gracias muchas muchas gracias no gracias a la sociedad colombiana de pediatría a usted doctora a José Alejandro que fue el que me contactó inicialmente y pues les estaré contando pues que ha pasado con este caso si tenemos nuevos casos y Martica que está en cardio pues mi antigua compañera de trabajo también pues ahí estamos atentos cualquier cosa que necesites o que yo necesite pues yo te estaré contando o me estarás llamando bueno la idea es eso siempre tomar redes de trabajo que hemos visto los buenos y excelentes resultados que hemos tenido en otras áreas de la infectología cuando cuando tenemos esta buena comunicación entre colegas de eso se trata de verdad muchísimas gracias excelente excelente la presentación y un abrazo enorme y te esperamos la próxima semana Martica para los reportes listo les contaré la niña no reingresó está perfecta gracias ah bueno esa era una buena noticia muchísimas gracias gracias a todos descansen y hasta la invitación hasta luego muy amables gracias a ustedes un abrazo bye chao chao gracias chao José